Bueno, ¿qué onda gente? Este vídeo, como dice en el título, es cosas que nos pasan a los hombres. Y bueno, antes de comenzar con el sketch o vídeo, les digo que se suscriban al canal, que bueno, ya llegamos a los 100, la verdad. No sé si iré a ser especial, porque bueno, o sea, no tengo ideas, digamos. Pero les agradezco mucho por eso, y bueno, tienen mis redes sociales en la descripción y mi WhatsApp como siempre. Bueno, ahora, sin nada más que decir, comencemos. ¡Ah, la puta madre! Che, yo pensando que era en joda, abuelo, y mira... Así me corté. ¿Qué pasa, che? ¿Y ese pibe? ¿Fachero o no? Qué pelotudo que soy, la concha, bro. Che, te hablo después, no puedo hablar ahora, sí, estoy ocupado. Boluda, es mi prima. Sí, se queda bien. ¡Puta moto! A ver, si te digo que no te cuerneé, es que no te cuerneé, o sea... ¿Entendés lo, bro? No lo rompí, boludo, se le sale el cosito este nomás. La pongo casi todos los días. ¿Qué? ¿Esa mina? La tengo así, loco. No, amor, este... Perdona, yo no dije eso. ¡Cerréme la puerta, Sorete! ¡Se me cogelan los huevos, loco! Bueno, gente, eso fue todo por hoy. Espero les haya gustado. Como dije anteriormente, tienen mis redes sociales en la descripción y mi WhatsApp, por si me quieren hablar. Eso fue todo por hoy. Gracias por ver. Hasta la próxima. Bye. Y también estoy acá tapadito porque si no se me congelan los huevos.